Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, los saldos de Bitcoin en los exchanges han caído casi 10.000 millones de dólares en 2024. Se dice pronto. Se está comprando absolutamente todo. Los fondos están comprando todo. Coinbase ya empieza a tener ya las reservas muy, muy apretaditas. Ojo, eh. Ojo con esto porque va a ser el siguiente impulso que meta Bitcoin. O que intenten todavía meter algún meneíto al árbol importante. Vamos a ver qué pasa con el efecto halving. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver. Las tendencias de exchange de Bitcoin no muestran signos de toma de ganancias. Sí que es cierto que en cuanto a la analítica on-chain hay una parte de ya más largo plazo que han tomado un poquito de ganancias y de seis meses para acá que también han tomado ganancias. Entonces, bueno, gente que compró en esta zona sí que ha vendido ahora, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, bastante, bastante. Pero bueno, simplemente es un intercambio de manos de Bitcoin. Y a partir de ahí, veremos qué pasa cuando la oferta sea la mitad. 3.125 bitcoins por bloque minado. Porque ahora dices, bueno, son seis bitcoins. Pero es que enseguida van a ser 3.125. O sea, tremendo. Bien, bien, porque eso va a generar más escasez todavía si cabe. Y con todo el mundo queriendo Bitcoin, todo el mundo queriendo controlar Bitcoin y más escasez de Bitcoin. ¿Qué significa eso? ¡Bum! Y cuando Bitcoin hace ¡Bum! ¿Qué hacen las altcoins? ¡Pop! Cuando dices ¡Pop! Ya no hay stop. Y se van para arriba también. Así que todo el mundo esperando ese rally de altcoins. Esperemos que se produzca. Yo creo que sí. Perdonad. Vamos con Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? De momento, hoy pues ha bajado un poquitito. Ahí estamos ahí a lo tanto. Si vamos a la gráfica de diario, vemos que apenas ha sido un 1.83. Un 2% ha estado bajando. Nada que no sea, no sé, normal y corriente dentro del mercado Bitcoin. Demasiado lateral. Estar tonteando, ganando tiempo, ¿no? Todo lo que sea acumular aquí es gente que está comprando en estos precios. Y se está quedando acumulando aquí. Igual que ha habido gente que ha acumulado aquí, aquí y aquí. Un montón de precios. 61.000. 60.000. 61.000. Ahora mismo es una zona de soporte importantísima. Se ha comprado mogollón. Vemos el volumen aquí. En todo el mogollón. Si nos vamos al BLX. Vamos a irnos al BLX. Ya hace tiempo que no lo visitamos. Pero vemos como toda esta subida tiene mogollón de volumen. También aquí en toda esta zona se ha comprado un montón. Bueno, pues a ver qué pasa. Ahora bien, vamos a ver aquí en semanal. ¡Tachán! ¿Qué pasa con todo este rollo? Pues fíjaros. Una, dos, tres, cuatro semanas. Uno, dos, tres, cuatro semanas de caída. Vamos a ver esta porque todavía quedan dos días. Tenemos que cerrar hoy viernes. Pero hoy no ha habido mercados. Entonces es lógico que también haya caído bastante. Los futuros del CME no han trabajado. Se quedaron en 71.530. Bueno, pues recordar, recordar que podemos hacer ahí cosas interesantes. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué narices pasa. Fijaros que aquí, mirad. Bueno, este gap ya se cerró. Bueno, lo dejamos ahí para que nos... Mirad que tenemos cuatro horas. Un pedazo de gap aquí importantísimo. Fijaros que en diario no se ve, pero es que hay que verlos en cuatro horas. Vamos a marcarlo, que en esta gráfica no lo tengo marcado. ¡Tacatas! ¿Vale? 63.500 es 3.000 dólares, más o menos. ¿Vale? Así que, bueno, no está nada mal. ¿Que se va a cerrar? A mí no me cabe duda de que se va a cerrar. ¿Cuándo? No lo sé. Posiblemente la semana que viene. ¿Por qué? Porque estamos haciendo unos recorridos. Bueno, aquí hicimos un doble suelo. Hicimos la W. La hizo perfecta. Fijaros el inicio ras con una subida rasca que Pedroski. ¿Vale? Bueno, pues compensando esa. Muy bien. A partir de aquí vamos a ver qué genera. Tenemos pinta. Tenemos pinta. Ya veremos a ver qué es lo que pasa al final. ¿Vale? De. ¡Tachán! Un nuevo canal paralelo. Paralelo y la Lela. Si ponemos la herramienta de canal paralelo. ¡Tachán! Vemos que también el 50% del canal cumple. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Es en cuatro horas. Es un canal pequeñito en el corto plazo. En un corto espacio de tiempo. Teniendo en cuenta que además la línea de tendencia anterior se rompió. Una línea, la rompemos, nos apoyamos y nos vamos para arriba. ¿Sí? Básico. Muy básico. Pero es que es lo que hay que ir. Ahora mismo hay que ir a análisis básico. ¿Por qué? Porque el que manda está mandando por encima de un análisis técnico básico las noticias y la acumulación de bitcoins que hay. Entonces tenemos que ver el contexto en el que estamos y tenerlo claro. Bien. Dicho esto. Bitcoin en cuatro horas. Vemos cómo esto es un doble techo. Podría serlo si perdiésemos el mínimo del vértice. Nos iríamos más abajo y estaría bien. Pero, ¿qué podemos observar aquí? De momento, que después de toda esta caída empezamos a recuperar. Hacemos un máximo, un mínimo ascendente, otro máximo, otro mínimo ascendente, otro máximo. ¿Veis? Se cuenta el cierre. Está por encima, es poquito. Otro mínimo ascendente. De momento. De momento. ¿Vale? Ahora bien, dentro de todo este movimiento, si viniésemos a la línea de tendencia, la confluencia en la zona de 67,3 aproximadamente, no pasaría absolutamente nada. Aunque hiciéramos esa M. Y, bueno, pues estaría bien porque iríamos a la zona de la línea de tendencia y a esta zona, que fue una resistencia en su momento, venir, probarla. Bueno, pues que luego quieres seguir arriba. Pues está bien. Pero, ¿qué ha pasado? Fijaros que esto es interesantísimo. Vamos al RSI. Mirad. Tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Aquí ha habido bastante batalla. Y no hemos sido capaces de mantener esta línea de tendencia. Pero vamos, igual que no fuimos capaces de mantener, a ver, esta otra. ¿Sí? ¿Vale? Tenemos un toque. Uno, dos, tres toques. Se perdió. ¡Pobón! ¿Vale? Entonces, bueno, de momento, vamos a quitar esta. Vamos a ver qué es lo que decidí hacer. Si perdemos 50, que bueno, de momento la perdimos, lo testeamos. Fijaros, cuando lo perdimos, ¿qué hemos testeado? Una vez. Dos veces. Tres veces. A la cuarta hemos roto. Venimos a probar zona. Volvamos a probar zona. Estamos en fin de semana. Ya hay más vacaciones. Vamos a ver qué pasa el lunes. Pero, de momento, bueno, no esto mal. ¿Qué ha pasado con los futuros del CME? A ver, los tengo por aquí. Los futuros del CME, digo yo. Con los fondos del Bitcoin. Digo yo, los futuros del CME. Ya sabemos lo que pasó. Pues que... Cuatro horas no quieren semanal. Cerramos una semana ascendente. Volumen descendente. ¿Vemos? Exactamente igual que Bitcoin. Entonces, esto es lo que, bueno, hay que intentar retomar, pero el precio ha subido. En Bitcoin nos pasa exactamente igual. Tenemos un volumen... Vamos a verlo aquí en semanal. Un volumen de ascendente. Incluso de aquí a aquí. Ya cae un poquito. Ahora ya cae bastante más. A pesar de haber subido. Bueno, ha subido el precio. Pero hemos rendido muy poquito en volumen. Entonces, en cualquier momento podría haber un retroceso mayor. Como veis, aquí tenemos marcadas las zonas que para mí creo que son interesantes. Más allá. Más allá de esos 60-61K. ¿Vale? Que tenemos aquí con esta mecha. En esta zona. En semanal, bueno, pues es diferente. Tenemos una zona y dos zonas de apoyo importantes. 54 y 58. 59. Y luego ya, pues esa zona de 60 que la vemos más en diario. ¿Sí? A partir de aquí. Bueno, pues ahora mismo lo que toca es de verdad. Estar de vacaciones. No pasa absolutamente nada. Si te has metido en algún futurito. Bueno, vamos a ver mañana 6 sábados a la vez. Día de altcoins. Lo lógico y la lógica dice que sí. Mientras el Bitcoin esté de esta forma lateral y paradito. Las altcoins intentarán jugar un poquito a su juego. Por su parte, el total market. ¡Pum! No consigue pasar la resistencia. ¿Vale? Intentó ayer, no pudo. Hoy para abajo. Y la dominancia de Bitcoin cae. Ahora se está recuperando un poquitito, pero cae. ¿Qué pasa si el mercado cae? La dominancia de Bitcoin cae. Vemos además que si nos vamos a las dominancias de las altcoins. Stablecoins. USDT un 1.50. Tampoco es mucho. Un USDT 2.43. Ya vemos que sigue subiendo más USDT que USDT. Y baja menos, normalmente. Bueno, el dólar. Ahí lo tenemos. Paradito. Y... ¡Tachán! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con las altcoins? Vamos a ver las altcoins. Porque además me habéis pedido unas altcoins que están geniales. Son muy, muy, muy buenas. Vamos a ponernos a ver. Por cambio. Por porcentaje de cambio. Vamos primero a las negativas. ZRX. 18%. Tampoco es que... A ver. Tampoco es que sea mucho. Pero después de la subida que había tenido. Retroceso. Intenta mantener zona de resistencia antigua a soporte. No puede. Retroceso. ¿Vale? Debe spellbox el Boson Protocol. 10%. Pues igual. Zona de resistencia no puede. Y bueno. Pues le toca retroceder a coger dinerito. Para ir más arriba. A 0.834. Línea de tendencia rota. ¿Vale? Esto. Bueno. Rompió. Retesteó. No pudo. Y bueno. Está. Lo lógico es. A ver si pierde estos mínimos anteriores. Va a ser un vértice. ¿Vale? Bastante. Bastante claro. ¿Puede ser una oportunidad de compra? ¿Si cae bastante? Sí, claro. Pero bueno. Vamos a ver qué decide. CVC. CVC está en las peticiones. Bueno. Vamos a ver que hace tiempo que no la veo. El soporte antiguo. Esto que era una resistencia. Vamos a cambiarlo. Porque ahora es un soporte. Vale. Soporte súper importante que tenía que pasar. Porque veis que fue resistencia. Resistencia ya pasó a por los dos máximos que hizo. Se apoyó otra vez en la zona. O otra vez para arriba. Zona. Zona. Pérdida. Retesteo. 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 Ahora. Después de este último retesteo. Cayó y lo hemos roto. Ahora. ¿Dónde va a venir a apoyarse? Pues en esa zona que ha tenido tanta pelea durante tanto tiempo. Creo que la zona de los 0.18. Los 18 centavos de dólar. Eso es bastante probable. Así que bueno. Simplemente esa es su zona de soporte. Ataque. ¿Qué zona va a atacar? Pues este máximo con esto que hizo aquí. La zona de 0.29. 0.30. Es un pellizco importantísimo. Cuidado. Desde el soporte. Así que. En ese aspecto. Muy muy bien. ¿Qué tenemos que vigilar? Con la zona de soporte. La línea de tendencia que llevamos. Vale. Toque, 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 toque. Pues bueno. Es la que no debe de perder. Para no irse al carajo del todo. Alpaca. Matrix. SNX. Rune. 6.25. Root. 6%. Luna también está por ahí. Yo no sé cómo sigue existiendo. Pero bueno. Galagames. 5.5. Y NJ. 5.30. Sí. En su zona del TP1 global que hizo. Del máximo. Ava. Aka. Celo. 6. Semos 6. Igual sigue. Haciendo. Asentando muy bien la posición que ha cogido. Muy muy buena. Con el siguiente pepinazo que metan. Fijaros dónde estamos. En el RSI. Y dónde estaba el precio la última vez que estuvo el RSI ahí. Vale. En esta zona. Así que fijaros lo que puede venir. Simplemente desde aquí. Vale. Para que os hagáis una idea. En ViverAid. CGPG. Shiba. Un 4.75 que cae. Pero bueno. Dentro de lo lógico. Ha ido a probar. Otra vez. La zona de resistencia. ¿Qué pasó? No pudo. Pues bueno. Está ahí en la zona intentando. A ver si. A ver si tiran millas maravillas. Bien. Vamos por la parte positiva. Porque ya la negativa es poca. Hay menos. Vale. Pero bueno. Cómodo. Con un 25%. 126. Muy bien. Dread. Litecoin. 12.75. Por la resistencia. Otra vez. Hay que fijarse en algo al cierre. Vale. Esto es importante. Lo mismo que está haciéndole Bitcoin. Y es esto. De momento. ¿Qué ha hecho? Toque. 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 Rompo. Rompe hoy. Vale. Y a partir de ahí. Bueno. Si cierra. Con esta ruptura. Es posible que tengamos un pullback. Pero luego. Puede ir arriba. Así que bueno. Es una muy buena noticia para Litecoin. Para mí es una de las que hay que tener. Sí. Sí. O sí. En la cartera. El SS. Más. TIR. De PIN. Dao. Que no sé si vale pago realmente. Pero bueno. Zeller. Tía. Ay tía. Bitcoin Cash. 6.56. Y sigue. Otro que va igual. ¿Vale? Como Litecoin. La plata. Y el cash. Ahí vamos. Atacando zonas. La zona de los 700. Es súper importante. De momento. La de 600. Hay que consolidarla. Pero. Que no haga picor de esto. Para que no nos haga algo tontear. Pero. Si ahora viene. Se apoya aquí. Sería ideal. Sería ideal. Perfecto. Porque. De volver a apoyarse otra vez en 500. Fijaros que. Irá por 600. Bueno. Pues estaría bastante bien. Con un 20 y algo por ciento. Pero. Irnos a la zona. A ver si. A ver si puedo. Irnos a la zona. De los 700. Que es la zona que tiene que batir. Es un 40 por ciento. En Bitcoin Cash. Ojo. Ojo. Ojo al dato. Que es una cosa muy 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 buena. Entonces bueno. Vamos a ver si. Rehace ese retroceso. De una forma o de otra. Para hacerle. Aparte de los acumulados. Hacerle ahí un trade. Un trade majete. ¿Vale? Es lo que yo llamo un trade majete. De oportunidad. Ctk. Ctk. También un 590. Bnb. Que sigue sin parar. 600. 11 pavos. O sea. La zona de los 640. Que parece que irá por ella claramente. Bueno. Va a tope. Muy muy bien. Tienes Tx un 450. También perfecto. A por su tp1 global. Que lo tiene marcado en. Los 480. Muy muy bien. Tone también. Reggaeton. Block. Filecoin. 290. Bien. Está peleando la zona del tp1. A ver si consigue terminar de pasarlo. Liberty Case. Los Titan Arena. Chili. 238. Vamos a ver por qué me habéis pedido a Vax. Y bueno. Ya que estamos por aquí. Ya la cosa está. Tontamente. Avax. Aquí está. Pierde un 377. Está en una zona de resistencia. Vamos a. Doble clic. Esa zona de resistencia. No es ni más ni menos que esta línea de tendencia. Esta línea que tenemos horizontal. Resistencia. Resistencia. Soporte. 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 Pérdida. Se vino a la zona una vez. Hemos bajado a coger dinerito. Y estamos acumulando en la zona. Peleando. ¿Vale? Para intentar romperla. ¿En favor de qué? De irnos a la zona de 78. ¿Veis? Este siguiente punto que hay aquí. Resistencia. Pelea. Soporte. Pérdida. Soporte. Resistencia. ¿Vale? Resistencia. Y nos vamos al carajo. Pues. La zona de 78. 21. Ojo. Porque desde donde estamos hasta esa zona estamos hablando de un 49, prácticamente un 50%. ¿Vale? Y dice, joder, si se vea sin la gráfica, ¿cómo una dice el basero es un 50%? Sí, claro. Porque vuelvo a lo de siempre. Señores. Estamos en logarítmico, vamos al normal y ahora sí lo vemos, ¿no? Vemos que todo esto es mucho más chiquito de lo que parece el logarítmico. Entonces, claro, esta subida, todo este trozo es un pedazo de pellizco importantísimo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a volver a ponernos en el logarítmico y a partir de aquí creo que muy buena compra. Tenemos dos muy buenas compras que se venga a esta zona antigua de resistencia, que es un soporte. Vamos a marcarlo como tal, ya que nos costó tanto que pasara. Sería una zona de compra clarísima en esta zona y este pico, tenemos un pívote ahí en 49,5 que podría ser una primera compra. ¿Vale? Comprar 49,5, comprar la mitad de camino en torno a los 46 y poner otra compra en torno a 43. Más o menos, ¿eh? Es que habría que medirlo bien, pero hacer el 1, 2 y 3 para luego irte con una media aproximadamente de 47 o 48, más o menos, hasta un 61% de beneficio a la siguiente resistencia de 78. Con paciencia, ¿vale? Es un trade de paciencia y de relax, pero muy, muy bueno. Muy bueno, ¿vale? Es que, bueno, hay que tener paciencia porque AVAX, ya habéis visto que cae despacito, te desespera, luego sube muy despacito, retrocede, sube muy despacito. Entonces, es pico para la, 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 pico. Veremos muy poquitas velas de este tipo, 16%, 13%, pero mucho menos que en otras altcoins. ¿Veis que tenemos un mogollón? Mira, chiquito, 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 poco, 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 poco. Entonces, bueno, de momento, ¿qué podemos ver? Para ver si es buena la compra, podemos comprar, pedimos el RSI y vemos que estamos ahí perdiendo la zona. Quizás está perdida ya, hay que, vamos, vamos a intentar hacerlo aquí ampliado, si veis, ¿veis? Ahí. Toca aquí, toca aquí y luego a donde nos lleve. Se está perdiendo. Vamos a ver si hay confirmación de la pérdida, qué pasa mañana, porque mañana es sábado, sabadete, a ver qué pasa. Y en función de eso, pues ya veremos a ver si realmente, si realmente lo terminamos de perder y, bueno, pues nos da esa opción. Aún así, aún así, sea como fuera, a mí me parece que, ¿dónde estamos? No deja de ser mala compra para un trade. Y a ver qué pasa. En cuanto a la pérdida de esta línea de tendencia, evidentemente, tendríamos que fijarnos en esta otra. Que seguramente de aquí, aquí, tendremos un apoyo en cuanto, si pierde esta, y se nos dirá que esa es la zona de compra buena, ¿vale? Muy buena, excelente. ¿Qué más tenemos por aquí? Para ver, hondo, hondo, oso, oso, hondo. No tengo hondo, no tengo hondo, estoy seguro que no la tengo. Coinbase en BitMEX, vamos a verlo. No sé qué más, qué tendrá más. Estos son perpetuos contracts. Bueno, pues... Coinbase, vamos a ponerlo ahora. No me gusta Coinbase, pero bueno. Vale. Joder, qué poquito historial tiene, ¿no? Bueno, es que es de las nuevas. Estos son de las de Real World Assets. Son muy buenas, ¿vale? Esto es una... ¿Cómo decirlo? Una joyita, ¿vale? No voy a decir una... No sé cómo lo llaman, ¿no? Las diamantes o las gemas, eso, las gemas. Pero, ostras, voy a ver si hay... Vamos a dar aquí... Vamos a volver a poner... Volver. Posiblemente... BingX puede tener más... No lo sé. BitMEX... KuCoin... O DoTiter... A ver si tiene algo más. No lo sé. Bueno, de la salida... Aquí... Para arriba. Bueno, y luego aquí tenemos solamente esta parte. Bueno, pues vamos a dejarlo. Vamos a quitar... Me gusta más KuCoin. Que, por cierto, hay mucha gente con mucho miedo con el tema de KuCoin y demás. A ver... Yo no digo que no haya que tenerlo. Pero que no es FTX. ¿Vale? Si algo te da dolor de cabeza, automáticamente... Fuera. ¿Vale? Fuera. Yo a mí personalmente, gente me ha dicho... Oye, ¿y esto qué? ¿Tú qué dices? Que no tal. Que si te vas. Que si no te vas. Pues mirad. Yo para muestra un botón. ¿Dónde tengo yo esto? No lo encuentro. Vaya. Aquí. ¡Tachán! ¿Vale? O sea, la cartera de KuCoin se aquí sigue. Lleva un 50, 60, un... No sé qué sé. Un X% de los 2.000 hasta los 3.270. Buen pellizco. Ahí vamos. Si va Inu, fijaros. De 100 pavetes que se le ha metido, tiene 300. Tita. De 100 pavetes, 2.6.8. Bitcoin Cash. De 100 pavetes, 2.4.9. Doge. De 100 pavetes, 2.3.4. AVAX. De 100 pavetes, 169. Bet. De 100 pavetes, 159. ¿Vale? Solana. Rune. Están. No sé si hay alguna que esté negativa. Mirad. Inj. No, a Inj se le metieron 50. Cuidado. Vale. Es que me estoy equivocando porque hay algunas que no se compraron más. A Ethereum se le metieron 50. Íbamos a hacer una segunda compra, pero ya se dispararon. Litecoin igual. ¿Vale? Link 3.4 de lo mismo. Es decir, están todas en un beneficio tremendo. La que menos beneficio tiene es AQRP. Ripple. Ripple. El Ripple. Pero bueno, es lo que hay. Tiene menos beneficio. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Vamos a volver a nuestra gráfica. Simplemente para que, si yo digo que no lo saco, no lo saco. No es por nada. Siente que tiene mucho miedo. Es lógico. ¿Vale? Y como he dicho, si algo te duele la cabeza. A ver, que no puedo cambiar. Si algo te duele la cabeza, quítalo y ya está. ¿Sabes? No te comas el coco. A ver, estamos aquí en hondo. Vale. Vamos a marcarnos, en principio, varias zonas importantes. Primero, la línea de tendencia que tenemos. Yo creo que está bastante clara. La tenemos ahí. Mechas o cuerpos. A ver. No sé. Es que con el poco historial que tiene, de momento lo dejamos así. Por otra parte, con las horizontales que tenemos, el pico que tenemos aquí de salida. ¿Vale? Tiene una resistencia. 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 Rompe. Se apoya en la zona. Vamos a ponerla ahí. Ahí está más exacto. Y se va para arriba. ¿Vale? Esa es una. Ahora, tenemos otra zona que está interesante, que es esta zona que paró. Aquí veis la curvita. Tuvo un retroceso. Bueno, pues vamos ahí a esa zona y observamos claramente que esa resistencia fue un soporte que se ha comprobado y se ha ido para arriba. Vale. Esto es en diario. Vamos a pasar a cuatro horas. Porque en cuatro horas tenemos que ver. Vamos a ajustar bien esa línea. Ahí. Más o menos. ¿Vale? Las resistencias y soportes. Ahora tenemos que ver en cuatro horas cómo está la cosa. Fijaros. Muy buen volumen de subida. Pum, pum, pum. En el retroceso enseguida va cayendo el volumen. Es decir, que la gente no vende tan fácilmente. Vuelve a subir muy buen volumen. Y en la zona horizontal que está acumulando va poco a poco bajando el volumen. No hay interés de venta. ¿Vale? En principio. Así que muy, muy bien. Tiene una pinta estupenda. Yo todos estos tokens ahora mismo de assets del mundo real creo que tienen mucha chicha que dar. Así que bueno. De momento el R6 está relajando bastante. Puede ser una compra bastante, bastante decente. ¿Vale? Bastante decente. De momento esta siguiente zona que fue una resistencia ha hecho de soporte. Se está comportando bastante bien. Le toca seguir relajándose. Tenemos una divergencia importante. Porque si vemos que el precio como ha subido. Y ya el R6 está cayendo. Y el volumen aquí también ha caído. Ahí lo ha roto. Pero bueno. Vuelve a haber un poquito de... Muy poquita. ¿Vale? De divergencia en volumen y bien el R6 ya nada. Ya está anulado. Así que bueno. En principio yo la veo muy, muy bien. No sé cómo estará el mercado al respecto. Cuáles son los fundamentales que tiene. ¿Qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo? Pero a mí me parece que está genial. Si le marcásemos esta línea que tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos un canal paralelo del cual se ha roto. Se ha vuelto a recuperar. Se ha apoyado en una zona de confluencia. Y ha vuelto arriba. Posiblemente vengamos a tocar esta línea de tendencia. Aproximadamente. Ahí mejor. Y sea una buena compra. Y sea una buena compra. ¿Vale? Al gusto. Al gusto. Pero vamos. Que estos tokens del Real World Assets. Van muy, muy, muy bien. Como Río. Igual. Recuerda ahora mismo. Vemos lo que ha subido por ejemplo. Esta desde que salió no podríamos medirla. No sería muy justo. Porque bueno. Es muy nueva. Tuvo un boom. Muy importante. Pero vamos. Desde esta zona. Ya. Estamos hablando de un 371%. Muy, muy importante. Río lleva también una subida brutal. Eso lo tenemos por aquí. A ver si se terminan de hacer las cosas de la red. Las actualizaciones que hay. ¿Dónde está? Río, 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 río. Ay que me río. Aquí. Te voy a bajar un 852. ¿Vale? Algo normal. Vamos aquí. Y vemos la pedazo de subida que lleva. O sea. Desde mínimos. ¿Vale? Estamos hablando de un 17248. Bueno. Pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y con este tipo de proyectos. Es lo que va a haber. Fijaros como está cerrando perfectamente todo esto. Y yo creo que se va a disparar. Se va a disparar con mucho. Así que bueno. De tranquis. De relax. Y aquí paz. Y después gloria. En fin. Vamos a terminar con Bitcoin. Que es lo que solemos hacer. Cuatro horas. Está intentando apoyar la zona. A ver si pierde esta zona de mínimos. De 61. De 161. Y baja a probar este como vértice. Y si nos diera la oportunidad. Aquí en la zona de 67. Pues estaría bien. Que no. Pues tampoco pasa nada. Pero. Bueno. Lo que hay que tener es la escopeta cargada. Para lo que venga. Por cierto. Sábado, sábado, sábado y día de altcoins. Vamos a ver qué tal. Atentos a Solana. Porque se está comportando muy muy bien. Tita para mí es otra de las muy 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 favoritas. Y Bitcoin. Muy atentos. A ver si en cuatro horas. Esta línea de tendencia RSI. Se rompe. Y podemos hacer algo más. De momento. Seguimos probando. Vamos a probar la zona de 50 RSI. A ver qué tal. Y si hubiese una bajada este fin de semana. O bueno. Que esté tranquilo. Para que la salgo. Y mañana os den chicha. Y ya el domingo. Que se vaya al carajo. En fin. Chicos, chicas. En otro vídeo. Siempre invertir. Mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Se acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.